Es mi sueño jugar en la Selección Colombia y que mi hijo Lorenzo pueda verme vestido con la tricolor. La Selección Colombia pudo tener los 272 goles de Germán Ezequiel Cano, pero le dijimos que no. Y no fue por orgullo, simplemente en ese momento confiamos en los delanteros que teníamos. Aún así, la Selección quedó por fuera del Mundial de Qatar y estuvo 7 partidos de la eliminatoria sin anotar ni un solo gol. Estamos ante un goleador mundial que ha sido infravalorado en Colombia y en su país natal Argentina, donde nunca ha sido tenido en cuenta por la Selección, ni por los clubes grandes como Boca y River. Estamos ante un jugador que aunque no fue convocado a la Selección para el Mundial, tuvo la humildad de irlos a apoyar. El mismo jugador que tiene como ídolo del fútbol a su compatriota Lionel Messi, a quien le dedica frases en sus redes sociales. En la actualidad es el máximo goleador mundial con 18 goles en 14 partidos en lo que va de 2023 con Fluminense. Está por encima de grandes estrellas como Erling Haaland que tiene 17 goles en 17 partidos, Karim Benzema con 17 goles en 19 partidos, Rashford con 17 goles en 25 partidos y el ecuatoriano Ener Valencia que tiene 15 goles en 12 partidos. Cano debutó en Lanús en el año 2008, en ese momento tenía 20 añitos y su mayor anhelo era romperla en el equipo de sus amores, porque desde los 8 años estuvo en el equipo, pero lastimosamente solo pudo conseguir 2 goles en 24 partidos con Lanús. De Lanús pasó a Chacarita Juniors, donde anotó un gol en 18 partidos, luego estuvo en Colón donde jugó 5 partidos sin conseguir ni un solo gol hasta que llegó la oportunidad de ir al exterior. Su primera experiencia como futbolista profesional a nivel internacional fue en el Deportivo Pereira, equipo que le abrió las puertas en 2011 y desde allí su vida cambió por completo. Cano anotó 10 goles en 18 partidos con el Pereira, hasta el momento era su mejor temporada como futbolista y una nueva puerta internacional se abrió. Llegó a Nacional de Paraguay, pero su desempeño fue bajo, 4 goles en 18 partidos. Aunque eso fue lo mejor que le pudo suceder, el aparente fracaso en Paraguay solo era el inicio de una carrera exitosa. En 2012 el poderoso de la montaña, Deportivo Independiente Medellín, anunció el fichaje del argentino Germán Ezequiel Cano, un completo desconocido, pero ese mismo año se convirtió en el goleador de la liga con 9 goles en 19 partidos. En 2013 mejoraron los números, anotó 16 goles en 34 partidos, y en 2014 se superó asimismo con 29 goles en 46 partidos y fue el goleador del campeonato. En ese momento era casi imposible para el Medellín tenerlo en el club, había demasiadas ofertas y fue el Pachuca de México quien se quedó con el jugador. Llegó en 2015 y en la primera temporada jugó 16 partidos y anotó 5 goles. Para los mexicanos fue bastante decepcionante, tratándose de un jugador que anotaba más de 15 goles por temporada. En 2016 se fue a León donde jugó 48 partidos y anotó 13 goles. En León tampoco estuvieron conformes con los resultados de Cano y lo regresaron al Pachuca en 2017. En esta última temporada en tierras mexicanas jugó 17 partidos y solo anotó 3 goles. Después de ese paso tan pobre a nivel de goles en la Liga MX, regresó a Colombia, regresó al Deportivo Independiente Medellín. En 2018 jugó 50 partidos y anotó 34 goles, pero 2019 estuvo mejor. Anotó 41 goles en 47 partidos. Y en ese momento los colombianos comenzaron a pedirle que se nacionalizara, pero nunca se dio. Quedó en el aire porque para nacionalizarme tenía que estar dos años en el país. Ya llevaba un año y medio y había entregado todos los papeles al Estado para tramitar el pasaporte. Y se dio la oportunidad de venir a Vasco y todo quedó en el aire. Fue una pena porque uno quiere mucho a Colombia. Mi hijo nació allá y estamos identificados con Medellín. La idea era esa, pero no se pudo. Ahora ya es un poquito tarde. También hubo muchos comentaristas que decían que solo hacía goles en el campeonato colombiano y que era jugador de equipo chico. Pero Cano se encargó de demostrarle a todo el mundo que era un goleador de talla mundial. Cano se despidió de Colombia siendo el goleador histórico del Medellín con 129 goles. Fue seis veces goleador del campeonato colombiano 2012, 2014, 2018, apertura y clausura, 2019, apertura y clausura y goleador de la Copa Colombia en 2019. Además, integró en dos oportunidades el once ideal de la liga Bet Play. Y en 2018 fue elegido el mejor jugador del fútbol profesional colombiano. En 2020 llegó a Vasco da Gama donde jugó 101 partidos y anotó 43 goles. Y en realidad fue una suma bastante interesante teniendo en cuenta el nivel y las exigencias del fútbol brasileño. Pero eso no era todo. Cuando muchos creían que su edad sería un limitante y que las cifras bajarían, llegó a Fluminense en 2022. Jugó 70 partidos en el año y anotó 43 goles. Estos goles le dieron la oportunidad de ocupar el segundo lugar en el ranking de goleadores mundiales de 2022, solo por debajo de Kylian Mbappé con 46 goles y por encima de Erling Haaland que anotó 42 goles en 2022. Recibió dos balones de plata en Brasil en 2022, uno por sus 26 goles en el Brasileirao y otro por ser el mejor delantero del campeonato. Es decir, hizo parte del once ideal del campeonato brasileño. Con Fluminense ya tiene 62 goles en 82 partidos. Todo eso en solo dos temporadas con el club. 543 partidos, 272 goles y 54 asistencias son la carta de presentación de Germán Ezequiel Cano. Nos alegra muchísimo por él, pero también nos entristece demasiado que lo hayan despreciado en la Argentina y que no se haya podido nacionalizar como colombiano, justo en el momento en que más lo necesitábamos. Y quiero aprovechar este video para enviar un saludo muy especial a los primos hermanos de la fecha Un abrazo para todos mis hermanos de la fecha, se les quiere bastante.